El enigma del manuscrito Voynich En las profundidades de la historia, envuelto en el misterio, se encuentra el manuscrito Voynich, una obra que desafía el entendimiento humano desde hace siglos. Descubierto en 1912 por el comerciante de libros antiguos Wilfred Voynich, este intrigante documento ha cautivado a lingüistas, historiadores, criptógrafos y entusiastas de los misterios por igual. Lo primero que llama la atención al abrir el manuscrito Voynich es su lenguaje incomprensible. Compuesto por caracteres únicos, no se asemeja a ninguna lengua conocida, lo que ha llevado a numerosos intentos de descifrado. A pesar de los esfuerzos de los mejores criptógrafos, incluyendo aquellos que rompieron códigos en las guerras mundiales, el texto permanece como un código indescifrable. Acompañando al texto, las ilustraciones del manuscrito añaden a su aura de misterio. Estas páginas están adornadas con dibujos de plantas desconocidas, símbolos astrológicos, figuras femeninas bañándose en estructuras extrañas y diagramas complejos. Algunos sugieren que estas imágenes podrían indicar conocimientos de botánica, astronomía, y quizás alquimia, pero su verdadero propósito sigue siendo un enigma. A lo largo de los años, han surgido innumerables teorías sobre el origen y el contenido del manuscrito. Algunos lo consideran un tratado médico, otros un compendio de conocimientos alquímicos, e incluso hay quienes lo ven como un fraude elaborado. Sin embargo, su autenticidad ha sido respaldada por análisis de datación por radiocarbono, situando su creación en el siglo XV. El manuscrito Voynich no solo es un rompecabezas lingüístico, representa un desafío a nuestra comprensión de la historia y el conocimiento humano. Su existencia plantea preguntas sobre otras posibles obras perdidas en la historia, y sobre la posibilidad de civilizaciones o culturas cuyos conocimientos se han desvanecido en el tiempo. En la era de la información, donde parece que casi todo el conocimiento humano está al alcance de la mano, el manuscrito Voynich se mantiene como un recordatorio humilde de los misterios que aún nos rodean. Mientras permanezca sin descifrar, seguirá siendo una fuente de fascinación y asombro, un enigma que desafía las fronteras de nuestro entendimiento. ¡Suscríbete al canal! Gracias.